No sé cuánto vas a tardar, pero igual ando... Estoy yendo a por la moto Vale, mándame un vídeo de rebajo, estoy llegando ya a por la moto, hermana Tenemos que hablar De cosas Prefiero decírtelo en persona, ¿vale? Bueno, menos te vas a desincerar ya de todo lo que pasó ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Que no es eso! ¿Qué dices de sincerarme si te he dicho la verdad? No, es otra cosa peor todavía Voy ahora para allá ¿Peor? ¿Qué puede ser peor que eso? Ahora hablamos, hermanita Hasta ahora Ya estoy en el garaje dentro, cojo la moto y voy Ok, te mando ubicación, estoy pasando por un hotel que se llama... Glitchman Vale, Irishwoman, ahora te recojo Hasta ahora ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy, qué cortante, ¿no? ¿Por? ¿Buen día? No ¿Tú escuchas como súper deprimido? No, estoy bien ¿Sí? A ver, te recuerdo que estábamos en el mismo vientre Entonces sé escucharte Sí, sé que me conoces mejor que nadie, Nora ¿Entonces? Necesito hablar contigo A ver, ¿de dónde podemos hablar? Un sitio tranquilo ¿Pero por qué tanto misterio? ¿Por qué no solo aquí mientras vamos en la moto? Porque no es una cosa que te pueda contar mientras vamos en la moto, Nora Bueno Encima no todo gasolina Tal vez aquí es bueno, mira, hay una banca Ah, coges con... o sea, traes un bidón todo el rato contigo Está dentro del cajetín de la moto Tremendo cajetín, ¿no? Pues sí ¿Qué opinas? ¿Aquí? ¿Te gusta? No ¿No? No, no, no Aquí cerca de casa no ¿Pasó algo con la casa? No, pero... Bueno, a ver, ha pasado algo, pero no con nuestra casa Eh, ¿con la casa de quién entonces? ¿Te acuerdas de Richie el chatarrero? ¿Richie el chatarrero? Sí, es que igual no lo conociste Bueno, era uno que trabajaba con nuestros tíos Rodri y Jorjito, ¿vale? Vale Trabajaba con ellos Bueno, trabajaba con ellos, ¿vale? Uh-huh ¿Tú te das cuenta de que nuestros tíos invirtieron en el casino, no? Uh-huh Bueno, pues parece ser que una parte de la inversión estaba en la chatarrería Era un millón de libras A ver, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Estaban invirtiendo en el casino y además en una chatarrería? No, el dinero de la inversión del casino o algo así Lo estaba controlando Richie en la chatarrería Y se ha escapado con el dinero No me jodas Pues no conozco al tal Richie y ya me cae muy mal Pues no sé A mí me ha decepcionado un poco ¿Un millón? Un millón ¿Y era de nosotros entonces? Bueno, de nuestros tíos, en verdad O algo así, dijo el tío Jorjito, pero no sé Que también eres de un italiano Bueno, 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 no sé Tienen un tinglado ¿Y por qué se iría a ese señor con el dinero? ¿No lo trataban bien o algo? No tengo ni idea ¿Y los tíos qué tal son? Eh... Bien Bien Jorjito está descansando creo hoy Un día libre Creo que se ha ido a pescar o no sé qué Bueno, no dejó ninguna nota ni nada ¿Quién? ¿El tío Jorjito? Uh-huh Ah, se suele tomar un día libre Cada poco, la verdad Bueno ¿Se le sirve para pensar en eso Y estar más tranquilo? ¿Y el tío Roddy? El tío Roddy, pues no sé Debería estar aquí Pero no sé dónde está, la verdad Vale, hemos llegado Pues le mandé el mensaje y no me ha contestado ¿Qué es esto? El mirador Es un sitio bonito para hablar Bueno Es muy elegante No, no creas, eh Vamos, acompáñame ¿Y tú qué tal ha ido...? Bueno, ¿qué tal tu adaptación aquí? ¿Mi adaptación? ¿Estamos hablando del cuarto terrible Lleno de dildos y porno? Sí Podría estar mejor Tengo que dormir con mi ropa puesta No me siento tan cortada Vale, tengo que hacer algo antes Vete caminando adelante Voy ahora, ¿vale? Un segundo ¿Qué tienes que hacer? Tengo que hacer una cosa antes de ir Es que me está dando un ataque de ansiedad ¿Te puedo ayudar? Sí, sí Ay, Dios mío ¿Así pretendes que hable contigo? Sí No, así pretendo hablar yo contigo, Nora Hermanita No te enfades conmigo, por favor Estoy, estoy, estoy Vale, que solo necesitaba relajarme un poco Hermanita, de verdad Bien, no puedo estar más molesta Así que mejor empieza a hablar ahora ¿No molesta? ¿Por qué? ¿Fumarme un canutito? Sí Sí, básicamente sí Sí, por eso Lo necesito para relajarme Ya sabes que esas cosas son malas Y no te van a ayudar en nada Sí, sí me ayudan, sí Bueno, no sé cómo se sienten tampoco No quiero intentar ¿Quieres probar? No Soy sana Ya, ya Bueno, al menos no de momento Es muy bonito este sitio Yo solo lo había visto en fotos Es muy lindo Tiene una vista muy linda A ver, ¿y dónde quieres? Nos pongamos, ¿o qué? No sé, donde tú quieras Eso ya ¿Habrá de la basura? Ah Bueno Buenas ¿Qué pasa? Dije buenas ¿Cuál es el problema? ¿Robert? Llegamos Lo siento, estoy muy nervioso Pero Acabas de noquear a alguien Mira, ya Paso de hacer preguntas Haré como si esto no estaría pasando ¿Ok? Aquí está bien, yo creo Me estás asustando mucho ¿Eh? Vale Vale, a ver Tú te das cuenta De que Bueno, que nuestro objetivo Siempre fue Reflotar el negocio De papá y mamá ¿No? El negocio del whisky Bueno, de nuestra familia Bueno, hacemos lo que podemos Bueno Y que Si conseguíamos Nuestro pensamiento Era que si conseguíamos Hacer que el whisky o Neil Volviera a ser reconocido Quizás nuestro padre volviera ¿No? Bueno, es el plan ¿Qué pasa con el plan? Sigue todo en pie ¿No? Vamos a seguir haciendo eso Eh A ver ¿Por qué te tiemblan las manos? Es que Sé que a ti te hacía Especial ilusión Conocer a papá Obviamente Es papi ¿Cómo no me da Va a ser ilusión? ¿Robert? Vale Eh A ver ¿Cómo te digo esto, hermana? Estás dándole Muchas vueltas Al asunto Es que no sé Cómo decírtelo Y no hacerte daño No quiero que sufras Hermanita No vamos a poder Trabajar en lo del whisky Está bien No hay problema Buscaremos otra solución Y otra forma De llegar a él Ese es el tema Que no podemos llegar a él De ninguna manera ¿Por qué? Porque papá está muerto Ahora No me gustan estas bromas Tengo pinta de estar bromeando Ahora No es verdad, ¿no? Sí Es verdad Te lo juro que no me enseñó Me enseñó el tío Roddy Un recorte de periódico De los santos Que nuestro padre apareció muerto El tío Roddy Te lo enseñó a ti No a mí Me lo enseñó a mí Porque se le escapó Que nuestro padre había muerto Dando la vida Por todos nosotros Por eso me lo enseñó ¿Cómo dando la vida? ¿Cómo dando la vida? Parece ser que en los santos Había gente detrás de ellos Y bueno Quiso dar a entender Que al morir nuestro padre Fue como Bueno Ha muerto el principal Así que nos olvidamos del resto O algo así No lo sé No lo entendí muy bien ¿Y por eso se vinieron a Londres? Eso parece Tenía verdad Esperanza De que estaríamos juntos Y Nos hablarían todos De cómo fueron las cosas No sé Pensé que en verdad No iba a haber Lo siento mucho, hermana No sabía cómo decirte No, lo siento yo Tú también estás pasando lo mismo Puedes Solo Hacerme caso y Mira Cómo estamos presos Mira Que no estamos con ellos Por esto Siempre he sido clara contigo Quiero que nos cuidemos Y estemos bien Y no hacer tonterías Que nos lleven a la misma vida De mierda Porque eso es lo que es Una vida de mierda Porque si no estarían aquí Claramente no están aquí Por eso No quiero que te metas en mierdas ¿Puedes entenderlo? Sabes que no lo hago En mal plan De prohibirte las cosas Ni nada Solo Quiero que estemos Vivos Solo que el plan Ha cambiado Nora Yo ya no quiero hacer nada De whisky Ni hostias ¿Qué? El whisky Empezó todo Y nosotros Tenemos que seguirlo No Nosotros tenemos que labrar Nuestro propio destino Nora Bueno Y que se te ocurre De momento Lo único que se me ocurre Es que nuestra madre Sé dónde está enterrada Nuestra madre Porque me lo ha dicho El tío Roddy ¿Dónde está? Está en Estados Unidos En una tumba cerca De Sandy Source En Los Santos ¿Dónde mierda queda eso? En Los Santos Y lo único que no me deja descansar Es que nuestro padre No esté enterrada Junto a ella Solo quiere enterrarlos juntos No puedes hacer eso Sí, sí puedo No Dejiste que en un recorte De periódico No No hay manera Si murió Y lo encontraron Alguien del gobierno O algo Lo habrá enterrado En algún lugar Nora La gente del gobierno No hace eso Robert Sí, sí lo hacen Sí No, no No te van a enterrar Porque no No lo conocen Y seguramente Si los tíos Los tíos estaban ahí Si a ti te da igual Que nuestros padres Estén juntos A mí no No me da igual Soy real Solo estoy siendo realista Robert Ni siquiera Te planeas intentarlo Yo solo quiero que papá Descanse junto a mamá Si realmente está muerto Está bien Lo haremos juntos Pero Solo lo veo difícil ¿Cuándo pretendían decirnos esto? Todavía tenemos que hablar Con quién Y que nos aclare Él Porque no nos lo contó Sí Ella deseando que esté aquí No te da la vida ¿Y quieres ir a verla? ¿A quién a mamá? Sí, obvio ¿A quién más? Claro Ya me lo he planteado ¿Qué te has planteado? Que si me voy a Los Santos Y hago esto Y encuentro una oportunidad De trabajo Me quedaré allí ¿Y volvernos Y irnos otra vez? ¿Cómo? Sí Yo acabo de venir De Irlanda ¿Y quieres ir? Y yo Esto es la misma mierda Que Irlanda Nora No, es muy diferente Allá Ni no teníamos gente Aquí no hay nada Pues por eso mismo Aquí no hay nada Porque me voy a quedar aquí En un lugar Donde no hay nada Ok Estoy contigo Y Vamos a hacer lo posible Para que Descansen juntos Te quiero mucho Nora Yo también Hermanito Vamos a estar bien Y Hay que cuidarnos Primero Primero tenemos que ayudar Al tío Rodo Y al tío Jorgito Que le dieron unas cosas aquí Supongo Pues que el tío este Se fue con el dinero Y que le deben dinero A un italiano No sé qué Es lo único que sé Un italiano No tengo ni idea De quién es O sea que el tío Rodi Le quería pegar siete tiros Tampoco Pienso que sea tan Buena idea Que estemos cerca De los tíos Hermano ¿De quién? De los tíos Bueno A ver Si quiere pegarle siete tiros A alguien No creo que solo sea El Al italiano Seguramente el italiano A ellos también Cuidado 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 No lo sé Y la chica esta Carlota Se ha quedado sola Porque Trabajaba para el Tipo este No lo sé Acabas De decir Que Nuestro papá Está muerto Y lo que te importa Ahorita es Carlota No lo que me importa Es enterrar a mi padre Con mi madre Es lo que me importa Pero me preocupo De la gente Le den a Carlota Que además Los tíos ya dijeron Que es mala persona No entiendo Qué sigues haciendo ahí Ayer hablé con ella ¿De qué? Me contó cosas De mamá y papá ¿Y a qué va a conocer De ellos? Pues algo conocería Porque me dijo Que eran Las dos personas Que estaban más enamoradas Que jamás había visto Eso fue lo que me contó ¿Dijo eso? ¿Qué más? ¿Qué más? Que se querían mucho Y que siempre estaban juntos En todo Y que siempre se apoyaban Y no sé Dijo un montón de cosas buenas Nora Para levantarme el ánimo Porque justo me acababa De enterar De lo de papá ¿Y crees que sea verdad? Hombre Si mamá murió en el parto Y papá se murió al poco Pues probablemente No puedan vivir Uno sin el otro ¿No? Bueno Cuando lo dices Eso sí Hola mi amor Tenía tanto tiempo Sin sentarme A escribirte algo Recuerdo cuando éramos niños Escribía para ti Como una vez lo dijiste Nos tardamos demasiado En atrevernos A decirnoslo Hoy estoy en cama Con insomnio Viéndote dormir Y pensando que soy La mujer más afortunada Por tenerte a mi lado Eres el hombre perfecto Para mí Contar contigo Es lo mejor Que tengo en mi vida Desde siempre No sabía que en el momento Que llegarías a mi vida Cambiaría todo para bien Quiero que sepas Que te amo Como no puedes imaginarte Y que así será siempre Sé que nuestra vida Es complicada Y por eso mismo Prometo cuidarte Hasta el final de mis días Como tú lo haces conmigo Estaré para ti Siempre que me necesites Y nunca jamás Te dejaré solo Eres el pilar De mi vida Y de mis días Estaré agradecida Infinitamente De que me ames Con locura Siempre tuya Te es Posada Que lindo te miras durmiendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!